Para que tenemos los dos Yostik estos. Pero es que ponen tres, ponen dos y uno, yo no sé, es muy raro. Bueno, pero como tenemos los dos Yostik puestos, aprovechamos con el Chambara. ¡Chambara! Derecha. Derecha. Espada de energía, espada gemelas. La espada, la espada de energía, venga. Así fue, juegas tú, ¿no? ¿Comitir? ¡Ostras! Berserker. Espada de energía. Primera ronda. Primera ronda. Apunta a la pantalla con el móvil. Pulsa Takata. Esperando al rival. ¡En posición! ¡Hostia! ¡Que comience el combate! ¡Uuuh! ¡Fuera de combate! ¡Hala, si me estaba cubriendo! ¿Cómo se cubre uno aquí? He elegido mal, he elegido la espada de energía para nada. ¡Uuuh! ¡Que hostia! ¡Hala, si me estaba cubriendo! ¡No sé cómo se cubre! ¿Eh? ¡En posición! ¡Que comience el combate! ¡Fuera de combate! ¡Joder! ¡No sé cómo lo hace! ¡No le pillo el truco! ¡No me andruco! ¡Tender combate! ¡Pum! ¡Derrota! ¡Fuera de combate! ¡Al mejor de tres, igual! ¡Vale, dale! ¡Vuelve a jugar! ¡Deposición! ¡Que comience el combate! ¡Fuera de tu madre! ¡No pruebo nada! ¡No bloquea! ¡Curry! ¡No bloquees! ¡Tú atiza! ¡Mira yo! ¡Toma, toma! ¡Pero quería probar la espalda! ¡Qué anti-mao! ¡En posición! ¡Que comience el combate! ¡Tú va! ¡Fuera de tu madre! ¡Joder! ¡Y eso de X, A, B y Y que son poderes! ¡Hala! ¿Y eso que es? ¿X, A, B y Y? ¿Dónde te ha salido eso? Creo que tú me has hecho un poder porque me has hecho una cosa rara ¡Qué raro! ¡Aaah! ¡Que descubierto el poder! ¡Aaah! Yo no tengo ningún poder! ¡Es que he elegido la espada de poder! Eh... ¡Chute de energía! ¡Dale, pillo! ¡Ya lo he pillado! ¡Yo es que solo disparo, ¿no? O sea, yo solo muevo el joystick y no hago nada! es que una vez que recibes una lo voy a muy difícil y no te puedes mover con el justice ni para el lado ni nada pues es verdad a lo mejor no podemos mover esta mujer hoy no lo he intentado y no he podido ya está no era el 3 si 21 es una vez en grado del fútbol me encanta mira y y y y y y y y